¡Vamos a ver si ha funcionado el Supremo Foco! Bueno gente aquí tenemos el mazo puños fuera Seguro que ya lo habéis visto hace un montonazo de tiempo ¿no? Lo había subido ya en vídeos anteriores Salía por aquí que lo tenía en el lobby Lo que pasa que no encontraba tiempo para montar el vídeo Así que vamos a ello por fin Me gusta muchísimo esta creación Tenemos 25 unidades, 12 hechizos, 3 hitos Y los 6 campeones que como ya he comentado son Sivir y Zed Ambos con ataque rápido Y luego tenemos otra mecánica de la cual también vamos a sacar bastante ventaja Voy a ir explicando todo sobre la marcha ¿vale gente? Tenemos esta noción, menos 2, menos 0 y vulnerable Esto nos sirve para colocar la mesa del rival Y que Zed consiga golpear tanto él como su sombra Y mejorarse rápidamente Cuanto antes se mejore Zed Antes tenemos también esa sombra con ataque rápido Por lo tanto va a ser muy importante Tenemos para dar el vulnerable por aquí Que ya digo que van a ser tradeos gratuitos Que el rival no se va a esperar Que llevemos esta combinación con Zed Pienso yo porque no lo está jugando nadie esto Y también llevamos el saltarrocas gente Es una ronda 2 que nos va a ser muy útil Contra mazos que jueguen pocas unidades Esto lo vamos a combinar con Zed en ronda 3 ¿vale? Meteríamos esto, el rival responde jugando una unidad Nosotros metemos a Zed Y tenemos el vulnerable para colocar como nosotros queramos O bien con el ataque rápido de Zed Para limpiar esa unidad de forma gratuita O bien con el propio saltarrocas Para que Zed y su sombra peguen al nexo Y así se mejore más fácilmente Además llevamos Duo Green Glaze Que por 2 es 1, 2, 1 Que cada vez que invocamos un aliado Consigue más 1, más 0 Esto también nos va a dar mucha suma de puntos Directa al nexo ¿vale? Jugamos un Guardian de las Dunas Que es muy buena ronda 1 Pero imaginad que lo saquemos más adelante en la partida Ronda 3, ronda 4, ronda 5 Son dos unidades en 1 Por lo tanto con el Duo Green Glaze en mesa ¿vale? Va a recibir más 2, más 0 No solo el propio daño y el propio agro Que genera esta carta Sino también el Duo Green Glaze Que se vayan inflando Lo mismo con Zed gente Cada vez que Zed golpee Como generamos esa sombra El Duo Green Glaze se va a hinchar de forma pasiva Así que está muy, muy interesante gente Llevamos asesina de las sombras Que también nos va a ayudar a hacer ese daño aumentado Con elusivos Y además robamos una carta Si os dais cuenta en el mazo Llevamos buena generación de mano Vamos a robar cartas Tanto con las asesinas de las sombras Como con la cámara de conservación Ya que llevamos cámara de conservación gente Que es este hito Hemos metido 3 copias de roca moldeada Que da más 1, más 1 Por coste 1 Pero si hemos jugado un hito Pasa a ser más 3, más 1 Así que en muchísimas ocasiones Vamos a jugar esto como más 3, más 1 Y con las cartas que llevamos Va a ser muy buena para forzar ese letal De momento no hemos visto nada De las combinaciones gordas ¿vale? 2 rechazar Un refugio espiritual Muy importante esta barrera Y también pues una condición de robo de vida ¿no? Para perdurar más Llevamos 3 copias de Sivir Que si hemos infligido 35 o más de daño Subiría de nivel Y con ello conseguiríamos Que cuando estoy atacando Mis palabras claves Se aplican a todos los aliados en ataque No solo el ataque rápido No solo el escudo de hechizos Si no Vamos a empezar con el primero de los combos gente Ráfaga de puñetazos Más 1, más 0 Y ataque rápido a un aliado Si ya lo tiene Le damos ataque doble Por lo tanto Siempre que juguemos esto Encima de Zed O de Sivir Van a tener ataque doble Por lo tanto Con esto lo vamos a poder combinar Muy bien con esos vulnerables Para dejar sitio en la mesa Y que Zed o Sivir Puedan pegar dos veces al nexo Haciendo muchísimo Muchísimo daño Pero si conseguimos mejorar A Sivir gente Ese ataque doble Que le vamos a dar Con la ráfaga de puñetazos ¿Vale? Se lo vamos a dar A todas las unidades de la mesa Que estén atacando Por lo tanto Un ataque doble Con el navegar ruinas Pues se puede acabar La cosa muy bien La verdad ¿no? Porque ya no solo es que tenga Abrumar Sino que podemos retirar Los bloqueadores Para hacer full damage Al nexo Para eso Llevamos vuelta a casa Dos copias Retiramos una unidad O un hito Para retirar un hito enemigo Esta carta La podemos utilizar De forma ofensiva De forma defensiva Normalmente Va a combinar Muy bien Con este OTK Que ya digo De golpear dos veces Con el abrumar Y si os dais cuenta Tenemos buenas opciones Para retirarnos Y volver a jugar Gente Como puede ser El Faeguia Que al jugarlo Otorgamos ilusión Por lo tanto Le podemos dar ilusión A este navegar ruinas Y va a ser un verdadero Dolor de cabeza Le podemos dar ilusión A Zed Que si está mejorado Con su sombra Tenemos ahí dos unidades Pegando de cuatro Con ilusión Le podemos dar ilusión A Sivir Que por lo tanto Al darle el ataque doble Va a pegar directamente O sea gente Si tenemos a Sivir Cinco tres ¿vale? Con ilusión Y le tiramos Una ráfaga de puñetazos Va a pegar dos veces de seis Siempre y cuando El rival no tenga ningún bloqueador Con ilusión O sea es que tenemos Muchas formas de buscar Esos letals Por eso digo Que la carta vuelta a casa Es muy top En este mazo Y como decía Aparte de subirnos a la mano El Faeguia Nos podemos subir El Saltarrocas Incluso Para volver a jugarlo Y volver a generar un hito Y volver a dar ese vulnerable Nos podemos volver a subir a la mano Cámara de conservación Por lo tanto Ya tenemos otra vez Esa carta que robamos Al jugarlo Más la que luego se va O sea que sacaríamos Ahí una carta de gratis O podríamos La asesina de las sombras Gente Para volver a jugarla Y volver a robar una carta O sea que Si os dais cuenta De paso que le estamos quitando Una carta muy importante Al rival O bien para defendernos de él O bien para buscar el letal Nos estamos generando value Con las cartas Que nos podemos subir a la mano Y a lo tonto A lo tonto Pues explicando un poquito El tema del Faeguia De vuelta a casa Pues hemos explicado Todas las condiciones de victoria Que tenemos en el mazo ¿No? O sea Podemos ganar con puros elusivos Podemos ganar con Cez Haciéndolo elusivo ¿Vale? Con el doble ataque Podemos ganar con Sivir Con elusivo Con el doble ataque Podemos ganar con el navegarruinas Con doble ataque Con abrumar O simplemente Daño o desgaste A nuestro rival Podemos ganar Dando el ataque doble A todo el mundo Podemos ganar Teniendo ataque rápido A todo Y escudo hechizos Por lo tanto Generando muchísimo desgaste En la mesa O podemos ganar Como si se tratase De un mazo de tipo agro Simplemente generando Muchísimo daño Con nuestras unidades Una presión Muy, muy bestial Y desgastando al rival Realmente rápido Entre guardián de las dunas Duo green glaze Cez y su copia En definitiva Gente muy feliz De poder traeros por fin Este mazo Porque yo la verdad Al menos No me he encontrado Nada ni parecido a esto Así que ya está todo Explicado sobre el papel Gente A ver si tenemos Diferentes tipos de enfrentamientos Y podemos ver Las diferentes condiciones De victoria Y los diferentes estilos De juego del mazo Así que sin perder más tiempo Vamos a darle a unas Clasificatorias Go Bueno gente Primera partida del día Puños fuera Con este mazo Tan peculiar Que espero Que sirva para pillar Por sorpresa A nuestros rivales Ya que tiene Unos letals Muy curiosos Si conseguimos sacarlos Eh... Vale 16 segundos Ya me había quedado sin folle Eh... El monólogo inicial Este que siempre hace falta Hasta que encontramos partida Zue Leona Aurelion Sol Ok Buah Buenísima mano Muy fuerte La verdad es que me interesaría Sacar unidades Y luego lo que venga bien Está Muy bien Vale juego Veo que hablamos el mismo idioma Ok Full agro Full agro Eh... Las ráfagas de puñetazos De mano inicial Muy bien Elito Perfecto ¿Qué vamos a hacer en esta partida? Pues nada gente Nos sentamos Y a comer pipas Ahora tenemos el 3-1 Mira A las malas Nos sirve para ponerlo Aquí delante ¿Sabes? Ok Zoe si que nos va a pegar En el pecho Digo que está pasando Que hay que pensar ahí Es algo que se me escapa Somos un mazo de Zed Oh dios mío Cuidado Viene un mazo de Zed Puede que sea muy meta Vale Vale pasamos Vamos a meter esto Porque en principio Ya ahorramos los 3 de maná Si pegamos Forzamos a que Zoe Bloquee Si no dejará que pasemos Está buscando algo Para hacer limpia Seguramente O incluso el contendiente También le puede venir bien Vale pues Solo pega esto Tiene que dejar que pase ¿No? No sé ¿Vosotros traeríais una Zoe Por una Duo Greenglade? A ver Es muy mítica esta carta Pero Evidentemente hay que comer 2 Qué mala mano de inicio Tío De verdad La fuerza del sol Y mi fe Son luna Vale La orden Recompensa A los fieles Castigo Cada transgresión A ver Realmente esto lo puedo matar Pero I don't know man Es que le podemos hacer Todo el combo De subir a la mano Pero Solo se cura 2 Ahora Entonces Qué pena eh Gastar esto aquí Pero bueno Venga va Seguimos guardando maná Se ha curado 2 Vale Esto debería de ser ya Para la vuelta Para el navegarruinas Vale Cuidadito con esa Leona Level up Que le va a dar Una transición Super cómoda En el mid En principio Para quitarme el escudo Nosotros vamos con todo Dependiendo de donde ponga bloqueador Pues haremos una cosa u otra Leona evidentemente Que no lo va a poner aquí No le interesa Porque ahora ya va a empezar A tener control Con stuns Y Zoe Yo creo que tampoco Le interesaría Si que es cierto Que zampa una buena hostia Y si tuviésemos Más mana Le podíamos dejar Casi casi en letal ¿No? Serían 7, 7, 14 17 y 19 No De hecho Da más 1 más 0 Cada uno De hecho Si tuviésemos Si tuviésemos Tres más de mana Hacíamos en letal En esta gente Si no pusiese bloqueadores Wow Venga va Podríamos haber salvado Aquí va a empezar A meter a turdir Así que nosotros Tenemos que jugar rápido Ese cura 5 Me fastidia un poco Las cosas como son Vale Una cabra Yo voy a ir pensando En el letal De la vuelta Ok Vamos a meter bloqueador ¿Te imaginas Que ahora tiene aquí Un silenciar? Bueno Es más Se lo puede pillar Con esto ¿Sabes? Me lo tendría Que subir a la mano Y volverlo a bajar Con el escudo Y con ablumar Vale Pues nos ha dejado Vía libre Yo hubiese tirado Esto para buscar El silenciar ¿Eh? ¿Really? Vale Tiene 7 No puedo hacer Por aquí Ningún juicio Voy a pegar Con todo Para que así Seguro Que busque De bloquearnos Y tenemos Que tratar De meterle Aquí 7 8 Solían 16 Me tendría Que bloquear Esta zoe Aquí Si no No le Tumbamos Bueno Espérate Porque tenemos Uh Tengo 10 Justo Vale 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 Pues aquí La cosa es Eh He contado bien ¿No? Esto Y esto Ahí dejaríamos En 8 Y ahí le dejaríamos En menos 1 Vamos a ver Si ha funcionado El surprise Modo foco Ojito Ojito Que bonito Totalmente Inesperado Esta nueva Condición De victoria Letal Que es que La gente No se lo puede venir Esto tío Es que es Increible GG Venga señores Vamos a por otra Aunque ha salido Tan bonito Contra un mazo De zoe Con aurelion sol Con leona Que tiene buen early Había jugado Los dos campeones Tío Había hecho La transición Perfecta Y aún así Es que se la hemos liado En una sola ronda El buen OTK El buen OTK A ver si podemos jugar Algo con Zed Me molaría Hacer algún combito Con Zed Para que lo veáis O incluso Con Sivir Hacer un Demos ataque Doble a toda la mesa Algo así Bueno Brown Vladimir No va a ser Lo más fácil Del mundo Es que realmente Esto no me sirve Va a tener Muchos muros Podría enfocar La partida Más hacia el late Pero necesito Hacer daño También al principio Necesito Sivir Y Zed Si o si Vamos a quitar esto Y a los malas Me quedo con esto Para empezar a pegar En ronda 3 Que sería Mi próxima ronda De ataque Atacamos en impares Vale Con esto Podemos ir Haciendo algo Si no nos Masea Demasiado Esto sería Lo mejor Para nosotros Que terminase La ronda Sin jugar Ninguna unidad Porque nosotros Ahora metemos Zed Él tiene que tirar Un bloqueador Bueno Que nos lo puede Nos lo puede tumbar Con el golpe selectivo Cierto Terratriz Directamente Nos lo va a tumbar Yo creo ¿No? Va a tumbar A Zed Y luego La sombra Se muere Con el endeble What? Espérate Porque No creo Que vaya a pasar Lo que pienso Que puede pasar No creo Gente Ahora viene Un brown No Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Zed Con ilusión Me va a tirar Unas carchitas Espérate Espérate Un trans Me va a meter Unas carchitas Pero de sobremanera Hecho de mana Vamos a meter Una escarcha Doble Aquí A esto Supongo ¿No? What? What? Y tenía para darle El ataque doble ¿Qué partido ha sido esto? No tiene sentido No tiene sentido A ver Ese es el panorama Perfecto Gente Que te juega En pocas unidades Meter el vulnerable Y pegar con Zed Pero lo normal Es que tenga Un golpe selectivo Una escarcha Algo No sé Venga gente Vamos a por otra Rápido Están siendo partidas Muy rápidas La verdad Que el mazo Tiene salidas Para terminar Muy pronto Con el rival Pero me gustaría Jugar algo Con Sivir Ya hemos visto Con Zed Hemos visto Esa win condition De Otecano Me gustaría Ver algo Con Sivir Y Dar ese ataque doble A toda la mesa Que seguramente Es la condición Más lenta Del mazo Pero a ver Si lo podemos hacer En el vídeo Voy a intentar En esta partida Voy a intentar También depende De lo que Nos vaya jugando El rival Y lo que tengamos En mano A ver Lo quiero ubicar Un poco Hacia Sivir Vale Tenemos un Teemo Tiene Noxus Vamos a quitar Esto y esto Buah Puro coste bajo Ahora Buah Puro coste bajísimo Ahora Que locura Esto Eso no puede bloquear Nosotros Si lo podemos Bloquear A la vuelta Yo voy a meter Duo Green Glaze Lo que pasa Que imagino Que tendrá chispas Y seguramente Sea muy arriesgado Jugar así Porque me puedo Quedar sin mano Pero A ver Que nos va tirando Saboteadora Hombre Con uno De estos Le puedo Bloquear Full Vale Siendo que Les agro Vamos a jugar Más conservador Yo no tengo Necesidad De ganar La partida Rápido Ahora si que metemos El duo Tiene solo dos De mana Me esta tentando Muchisimo Gente Jugarle Super agro Al agro Venga Vamos a darle Me pude meter Aquí un disparo Y salir esto Fatal Pero Vamos a ver Es que si no tiene Ningún disparo Y le tumbamos Esto Ya le hemos cortado El ataque Y le hemos hecho Una burra de daño Yo me he quedado Sin mano Pero es que le he jugado Super agro Al agro Y me tumba ahí Vale Lo tenemos en 8 Evidentemente Metemos esto Para defender Ahora Vale El combito Y voy a bajar esto Que nos va a dar robo Que nos viene Super bien Vale Tenemos el fight A ver Tengamos en cuenta Gente Por ahí zampamos Dos Pero yo tengo Pero yo tengo El duor Green No sé si tumbarle Todo Vamos a tumbar Todo Venga Todo el mundo Sin mano Dos cartas En mano Y yo tengo Elito Venga Empotramos Todo Yo creo que es lo que más Le puede fastidiar A un mazo de agro No Realmente no No conseguir hacer daño Al nexo O sea Es que a un mazo De agro Le hemos dado Su propia medicina A ver si vamos Robando algo Tío Otra cámara Esto no Esto no pinta bien Gente Vamos reponiendo mano Pero Vale Esto si está mejor Ojo eh Ojo Ojo Que me Me suicido Esto tiene que ver La mesa Esto tiene que ver La mesa ahora La mercantía No se toca Aceptamos Tres O se lo subo A la mano Venga Para arriba Para que no haga daño Al nexo Yo me bajo esto Pues por el spam Emote Que estaba tirando A lo mejor Lo hemos jodido El letal y todo Vale Full damage Al nexo Está muy bien Ese Zed Pero Vamos a pegar Si lo rompes Lo pagas Un monete Y un fervor Me quedaba en uno Toma Para que veas Que nosotros También te íbamos A dar una buena Pues nada Gente Jugando de agro Al agro Mira que hostia Se viene ahora Pimba 10 No me esperaba Esta partida Ha sido muy rara Ha sido muy rara Y muy arriesgada GG Bueno gente Pues hasta aquí El video De hoy La verdad Que hemos llegado Muy rápido Al cupo ese De tres partidas Que suelo hacer por video Espero que os haya molado Este mazo La verdad Me ha faltado un poquito Buscar esa condición De victoria Más enfocada A late En torno A Sivir Pero es que realmente No está en mi mano Gente Cuando lo he intentado Pues nos han tocado Delante mazos De tipo agro Pero bueno Así tenéis esa ventana Abierta A que vosotros Pues le podéis dar Un try Y ya digo Que está muy bien Buscar también Esa condición De letal Dando el ataque Doble A toda la mesa Muy divertido Y muy gracioso Espero que os haya Molado el mazo Que os haya gustado El video Si es así Y os ha sido de utilidad No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queráis Añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios O a través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Ya sabéis que estoy Todos los días De Runeterra Cualquier cosita Que queráis charlar O incluso de Lostar Vale Que es el juego Que estamos viciando Actualmente Muchísimo En el stream Os podéis pasar por allí Yugo Con tres y Barra baja Tv Y insisto Que hay súper Buen rollo En el chat Y seguro Que también Os engancháis A jugar Con los avatares Del directo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós